Si acabas de iniciar tu canal de YouTube, enhorabuena, estás en el camino adecuado, te va a traer muchísimas alegrías y sobre todo te va a traer dinerito. Estos resultados no van a venir de la noche a la mañana y sobre todo esos resultados no llegan porque normalmente se cometen 5 errores tipiquísimos que los cometen todos los canales a sus comienzos. Y de hecho son 5 errores que me hubiese gustado conocer a mí cuando empecé con mi propio canal. Así que te los voy a revelar por si acaso aún estás a tiempo de evitarlos. Así que toma papel y boli porque despegamos. El error número 1 es pensar que para tener tu canal de YouTube necesitas las mejores herramientas, los mejores productos, los mejores artefactos tecnológicos que existan, la última tecnología. No es así. Hoy en día ya con tu propio móvil, los propios móviles ya tienen unas cámaras brutalísimas para poderte grabar contenido para internet. Empieza con lo que tienes, con lo básico porque luego también vas a ir evolucionando con el tiempo, te van a gustar otras cosas, van a empezar a llegar nuevas tecnologías y no te va a gustar haberte gastado una pasta cuando a lo mejor el canal no tira o empiezas a enfocarlo de otra manera. Lo principal que te tienes que centrar y la mentalidad que tienes que tener no es en tener la mejor cámara ni la mejor iluminación. Eso irá llegando con el tiempo. Lo importante es que sobre todo vayas cogiendo la práctica y la rutina de grabarte, de comunicar, de editar y poco a poco vayas creando como tu propio tono, tu propia voz. El material técnico no es tan importante a los inicios. De todas maneras yo te voy a dejar abajo algunos enlaces de algunos materiales que puedes utilizar. Yo por ejemplo estoy grabando este mismo vídeo, lo estoy grabando con una webcam. No estoy grabando ni con la Sony 7D3, no estoy grabando con la ZV1 ni nada por el estilo. Me pongo la webcam porque para mí es mucho más cómodo. Es simplemente enchufarla al ordenador y listo. Así que te voy a dejar los enlaces de todos los elementos que utilizo yo y algunas recomendaciones un poquito más baratitas. Nada, a grabar y a compartir. El segundo error que me encuentro es el hecho de no tener un canal tematizado. Y cuanto más segmentado, cuanto más nicho, mejor que mejor. Cuanto más puedas tener especializado tu canal de YouTube, más te va a funcionar. Sé que suena contradictorio, pero es así. Y cuanto más enfocado esté tu canal a un tema muy, muy, muy concreto, más público vas a atraer y más dinero vas a ganar. Porque vas a estar posicionado como autoridad en ese tema, no vas a tener casi nada de competencia. Y por tanto la gente te va a elegir siempre a ti para resolver ese problema. Y piensa que YouTube es una plataforma que se muestra a nivel mundial. Es decir, no es como intentar buscar amigos que le gusten las mismas aficiones que a ti en tu barrio. Al final es muy limitado. A nivel mundial, si a ti te gusta algo o un tema te está interesando o has aprendido sobre ese tema, a nivel mundial hay muchísima más gente que le interesa también ese tema. Y que van a ser suscriptores súper fieles. Llegamos al error número 3. Y este, bueno, ya hablamos en el vídeo anterior sobre todo la importancia que tiene todo esto. Pero es que me lo sigo encontrando muchísimo y yo lo hice también en mis inicios y no se lo recomiendo a nadie. Que es el hecho de empezar tus vídeos por el guión. Es un poco raro el decir, ¿por dónde lo empiezo si no lo empiezo por el guión, no? Pero es que realmente tienes que empezarlo por la fórmula que te expliqué en el vídeo de la otra vez. El último vídeo. Te lo dejo por ahí anclado en la etiqueta. Es el hecho de que tú tienes que tener una idea de qué vas a querer hablar en el vídeo. Pero el siguiente paso es pensar tu miniatura y el título que le vas a poner a la miniatura. Porque normalmente es como que tenemos la idea y nos ponemos a escribir el guión. Pero claro, ¿qué pasa? Yo lo que hacía era escribir el guión, me pongo a grabar, edito el vídeo y cuando estoy a punto de subirlo me pongo a pensar en la miniatura y el título. ¿Qué ocurre? Que muchas veces con la miniatura no encaja todo al 100% con el vídeo. Porque es muy complejo a lo mejor sintetizar todo el concepto que estás intentando transmitir en el vídeo. O tocas muchos temas en el vídeo y no lo puedes resumir solamente en la miniatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú piensas esa idea grande y piensas en después cómo vas a llamar la atención con la miniatura, es mucho más sencillo que puedas hacer luego el vídeo en torno a eso. Porque recuerda que en el vídeo anterior lo que te comenté es que tú tienes que intentar mantener la expectativa del espectador que le has generado con la miniatura. Es decir, si la miniatura le está generando una expectativa de que en el vídeo se va a encontrar X cosa y luego no has sido capaz de mantenerlo durante todo el vídeo, se va a marchar, no vas a tener buena retención y tu vídeo no se va a recomendar. Otro de los errores más clásicos y característicos de los que estamos iniciando con nuestro canal de YouTube es que hablamos de nosotros. Se nos olvida que realmente los vídeos los tenemos que hacer pensando en tu espectador, en tu público, en sus problemas, en su dolor, en sus situaciones. El 90% de los canales de YouTube hacen contenido única y exclusivamente pensando en ellos mismos. Contando sus vidas, hablando de sus cosas, hablando muy del yo, 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 yo. A ver, que si te gusta ese tipo de contenido que quieres hacer, nadie te lo va a prohibir. Pero ya te auguro que vas a crecer muy despacio y a lo mejor empezarás a tener números interesantes cuando ya hayan pasado 40 años desde que subiste tu primer vídeo a YouTube. Pero si realmente quieres crecer rápido, lo que tienes que hacer es enfocar tus experiencias, lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, enfocarlo hacia tu audiencia. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido errores al iniciar con mi canal de YouTube, te lo estoy enfocando para tu situación, para prevenirte, para evitarte los mismos fallos que he tenido yo. No he empezado a hablar en mi vídeo diciendo, bueno, pues veréis, yo empecé mi canal de YouTube, pero fue una mierda porque, claro, hice esto y no funcionó. Eso a ti no te habría interesado. Ahora, si te digo cuáles son esos cinco errores que a mí me han hecho retener muchísimo el crecimiento de mi canal y que tú los puedes evitar, ahora ya se te interesa más el tema, ¿verdad? Pero sigo hablando desde mi experiencia. Pero no es un yo, 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 como si solo interesara mi historia. No, ¿vale? No eres un YouTuber, no eres alguien conocido, no eres alguien famoso, a nadie le interesa tanto tu vida, por decirlo así. El error número cinco es el hecho de... Bueno, a ver, ya sabes que esto de YouTube requiere muchísima constancia, sobre todo cuando estamos empezando con nuestro canal de YouTube, es muy difícil que con los primeros vídeos estés teniendo cientos de miles de reproducciones y de suscriptores. A veces ocurre, por tanto, siempre al principio es muy importante que se tenga cierta constancia publicando vídeos. Luego ya cuando tengas una audiencia te puedes relajar y te puedes olvidar. Pero mientras tanto, tienes que ser constante. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces no somos constantes, no nos vienen ideas para nuestros vídeos, nos bloqueamos, nos ponemos excusas... Y claro, cuando estamos con nuestro canal en los primeros vídeos, pues como que estamos súper motivados, nos grabamos súper motivados y siempre tenemos como muchas ganas de subir esos primeros vídeos, pero una vez que están subidos y vemos que no hay resultados y que no hay un movimiento así muy llamativo, pues como que nos vamos desinflando un poco. Además que el tema de crear y hacer crecer un canal de YouTube no es un sprint, es una carrera de fondo de mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Pues que en ese tiempo muchas veces no vas a tener ganas, no vas a tener humor para ponerte delante de la cámara y dibujar una sonrisa, no se te van a venir ideas así como así de la noche a la mañana de decir, a ver, que esta semana tengo que subir un vídeo y no sé de qué hablar. A ver, para todo esto hay métodos para poderte organizar mejor y que no procrastines y que puedas mantener esta constancia subiendo vídeos, ¿vale? Que de esto te hablaré en posteriores vídeos y que sobre todo trabajo muy mucho con todos los que estáis inscritos en Arcade Team Crew, que te dejo el enlace debajo en la descripción, que es una comunidad en la que estoy ahí con vosotros dando soporte y dándoos algunos tips para que todas estas cosas no os pasen, porque luego también cada persona es un mundo, a cada persona le funcionan unas técnicas, a otros otras, entonces intento siempre adaptar las metodologías a cada uno de vosotros y daros lo que funciona. Bueno, tienes que lograr introducir dentro de tu rutina semanal o diaria el tema de crear contenidos en YouTube. Es fundamental. ¿Por qué es eso? Al principio empezamos con muchísimas ganas, subimos muchos vídeos, editamos, tal, tal, no vemos resultados o nos empiezan a llegar imprevistos. Además, la mayoría de los que empiezan un canal de YouTube improvisan los temas, o sea, no los planificáis. Tendéis a pensar el vídeo que vais a hacer de una semana a otra, y esto se puede adelantar con muchísimo tiempo y os podéis quitar muchísimo quebradero de cabeza, pero bueno, de todo esto hablaré en otros vídeos, sobre todo lo trabajamos mucho en Arcade TeamCream. Es un poco decir que tienes que tomar tu canal de YouTube como un trabajo. Quiero decir, tú cuando vas a trabajar, tienes tu horario y vas a rajatabla y tengas ganas o no, te presentas en la oficina. Pues con tu canal de YouTube es igual. Tengas ganas o no, tienes que presentarte delante de la cámara y grabar ese vídeo que te toca para esa semana. A mí me funciona muy bien lo que se conoce como TimeBlocking. Yo lo tengo organizado de tal manera que los miércoles escribo los guiones, los jueves grabo los vídeos y los sábados edito, porque los sábados tengo un poco más de tiempo, más margen, me puedo aislar. Y ahora te voy a dar un bonus. Pero antes de darte el bonus, recuerda, suscríbete al canal, porque si no, no te voy a dar el bonus. Y te vas a perder un montón de cosas, que como puedes ver, esto va muy enfocado a YouTube y a los negocios. Así que suscríbete, que te va a molar. Y el bonus es el siguiente. Si estás empezando tu canal de YouTube, no promociones tu canal de YouTube entre tus amigos, sobre todo si solamente tienes uno o dos vídeos. Porque en ese momento YouTube no tiene información sobre tu canal y si se lo estás recomendando a tus amigos, esos amigos van a entrar, pero no son el perfil que tú quieres atraer. Tú quieres atraer público que esté interesado en las temáticas de tu canal. Tus amigos van a entrar, lo van a ver un rato, que encima no va a tener mucha retención, porque es muy seguro que tus amigos no se lo reproduzcan entero, de principio a fin. Y encima le estás dando información a YouTube del tipo de público erróneo que debe estar mostrándole tu vídeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a mostrarle tus vídeos a gente que no le va a hacer clic. Y si no le hace clic, ya desde el principio estás demostrándole a YouTube que tus vídeos no interesan y que tu canal no merece la pena ser recomendado. Deja que YouTube vaya cogiendo la información y te vaya mostrando y te vaya dando alcance. O en tus redes sociales, si tienes bien estructurado y bien segmentados a tus seguidores. Y eso sí, procura tener mínimo cuatro vídeos antes de que el canal se empiece a mover. No lo empieces a mover por tus redes sociales con un solo vídeo, porque el problema que existe con eso es que la gente va a entrar a tu canal y va a decir, ah, ¿solo un vídeo? Pues no sé de qué va, no sé si me interesa, si sí, si quedarme, si no quedarme. Entonces, procura tener dos o tres, o sea, tres o cuatro vídeos previos a esto. Y si quieres conocer más trucos y secretos para creer en YouTube y dominar este universo de creación de contenido en YouTube, por aquí te dejo otro vídeo donde te voy a estar dando más consejos que estoy segurísima que te van a ayudar, porque a mí me han ayudado y a mis clientes también. Así que nada, Arcadenians, nos vemos por el espacio digital. ¡Gibambe!